Santiago Luna, así se llama el supuesto hombre que habría despertado los celos de John Paulus, el presunto asesino de la DJ Valentina Tres Palacios. La identidad del joven fue revelada por Silvana Núñez, una de las amigas más cercanas de la víctima. Tras las revelaciones realizadas por Núñez, cuyo testimonio sobre la relación entre Paulus y Tres Palacios ha sido clave en la investigación, se han despertado muchos rumores sobre Luna y el tipo de vínculo que tenía con la fallecida. En ese sentido, la revista Semana expuso el perfil de Instagram de quien sería Santiago Luna el supuesto novio colombiano de Valentina Tres Palacios. En dicha red social, donde cuenta con más de 14.000 seguidores, se describe como un empresario e inversionista en cannabis. Las fotografías publicadas por Luna muestran la ostentosa vida que lleva con viajes a destinos como Brasil, Dubái, París, México, entre otros. Además, también puede ser un apasionado por los autos de alta gama, pues en varias imágenes se le ve junto a lujosos carros. John le iba a realizar una consignación de mil dólares, pero Valentina se había ido para Aruba con Santiago Luna. Ella no sabía cómo hacer para que John no se diera cuenta de que estaba allá, relató Silvana Núñez. Entonces Valentina le dijo que tenía un toque por allá en otro lado y fue cuando le dijo que necesitaba el dinero y que me lo enviara a mí. Ahí fue cuando John, por medio de la casa de cambio Monigran, me lo envió, agregó la amiga de la DJ. Tiempo después de esto, Paulus se enteró de que Valentina Tres Palacios estuvo en Aruba con otro hombre, gracias a que contrató un investigador privado para que le entregara detalles sobre sus movimientos. El diario El Tiempo habló con Santiago Luna para conocer su versión. En sus declaraciones, el joven afirmó que el miércoles 18 de enero y el jueves 19 de enero, él pasó la noche con Valentina Tres Palacios en su apartamento. Nos encontramos el día miércoles 18 de enero. Ella se queda conmigo en mi apartamento, que está ubicado en la calle 159. También nos quedamos el día jueves en mi apartamento. Ella me acompaña a mis reuniones y cenas. Sin embargo, el viernes 20 de enero, Valentina le comentó a Luna que iría a recoger sus cosas en la casa de su madre con la verdadera intención de llevar sus pertenencias al apartamento donde estaba Paulus. Yo me ofrezco para acompañarla. Ella me dice que no la acompañe, que no es necesario, que un amigo la va a recoger en el carro y pide un transporte para su casa por celular. Agregó Luna, quien contó que tuvo una pelea con Valentina el día siguiente por una foto de una cena. Finalmente, la conversación terminó en la discusión y el día domingo, el joven le envió el último mensaje al enterarse del fallecimiento de la DJ. Dime que no es verdad. Fueron las palabras que le escribió.